Señoras, señores, una nueva edición de Sport & Golf en Coaching Golf Radio y Televisión con mucho que contar, mucho que decir, mucha alegría, mucho ruido de Chicho que no para de moverse, está quietecito, hombre, y con Octavio y Chicho, los reyes del swing, los reyes del golf, los reyes de los sultanes del swing y los reyes de Las Palmas, ¿qué tal estáis? Pues muy bien, muy bien, muy bien, después de, aquí en Las Palmas está muy bien, aunque estamos pasando, no se nos va este invierno en perpetuo, se corta en el aeropuerto, a mitad la isla se corta y de ahí para abajo hace un sol espléndido, pero aquí en Las Palmas estamos nublados y en la zona centro también. Bueno, desde aquí, darte un abrazo a todos los matemáticos, con lo mal que lo están pasando con el volcáncito, y nosotros por otro lado, que no tiene nada que ver, nos está bastante mejor, hemos pasado un pucherazo a nivel político, una semanita caldeada, ¿eh? No me atreví a hablar de ello, pero ya que me has dado pie, esperemos que esto no nos lleve a un lío terrible y que no podamos echar atrás, porque la verdad es que la situación política en España se ha convertido en algo inesperado, sin sentido, con un presidente de gobierno, que no ha sido elegido, que no ha sido elegido, y que a lo mejor es muy bueno, pero es que no ha sido elegido, y además acompañado de gente que quiere destruir España, y de una izquierda radical que no lleva a ningún sitio, o sea, estamos en una situación fuera de lo lógico, y yo creo que incluso fuera de la democracia, ¿eh? Pero bueno, eso es lo que tenemos... Sí, esto, como hubiera dicho Alfredo Orlando al todo el cáncer, esto es un sin Dios. Exacto, pero lo gracioso es que la toma de poder produce rápidamente acuerdos inesperados, y Borrell, que perseguía la situación, lo han hecho ministro de Exteriores. ¿Al final lo ha confirmado? Sí, acaba de decir que sí, o por lo menos ha salido en el Twitter, que a veces no se sabe muy bien si es un bulo o una manera de convencer a alguien de que diga que sí. Bueno, bueno. Pero bueno. Es de risa, es de risa. Es de risa. Me has dado pie a ello y podríamos estar todo el programa hablando de eso, pero no, pero no. No, mejor no, mejor no. Vamos a dejar a Chicho que salude y luego ya veremos por dónde vamos, ¿eh? Bueno, hola, ¿qué tal? Pues nada, yo paso de la política completamente y las cosas creo que se pueden solucionar en un match play a 18 hoyos. Con Rajoy. Está claro. Ya, ya no. Está claro, pero bueno, muy bien, la verdad, como dice Octavio, estamos pasando un tiempo muy raro, en la zona centro, en Las Palmas, pues esta mañana lloviendo, y después a partir del aeropuerto, vamos, un sol que raja las piedras, como decimos por aquí, y bueno, pues nada, muy bien, con buen clima en general, no nos podemos quejar, pero no sale ese pequeño invierno de la ciudad, una especie de, como decimos por aquí, panza de burro, pero lo más importante, podemos jugar al golf, perfectamente, vamos, genial, en ese sentido, no nos podemos quejar, no nos podemos quejar. Yo he jugado jueves. Y muy bien, la verdad que bien. He jugado viernes y sábado, como vosotros sabéis, porque os lo he mandado, he jugado con Pepe Domingo Castaños y Jorge Armentero y Ramón Pons, Pepe Domingo Castaño y Jorge Armenteros, que lo he puesto al revés, y Ramón Pons, que es el director de Guadalpín Manús. Hemos hecho dos programas estupendos que vais a ver este mes y el que viene. Hemos estado en nada más y nada menos que en San Roque All, un campo espectacular, pero espectacular. ¿All San Roque o en el San Roque? En el All, en el All. Hemos jugado en el All, no es que sea un campo consolidado, es que no necesita más consolidación porque lo tiene todo. Hacía tiempo que no jugaba en un campo tan bonito y tan bien hecho y también me ha encantado pues el trato que hemos recibido por parte de San Roque y en especial de Lidia, Lidia Muñoz, que es la directora de operaciones que se ha portado con nosotros de maravilla. ¿Por qué no te conocían bien del todo? Sí, sí me conocen, Lidia sí me conocen. ¿Te acuerdas de esa entrevista de Fernando Molina de Open Gol? Esa la hice yo, a pesar de que la puso en marcha él en sus redes sociales también, como propia mencionándome a mí, pero esa la hice yo y entonces nos llevamos bien y es una profesional excelente y una mujer magnífica y una buenísima persona. Y también hemos jugado en Valle Romano, Valle Romano tenía un match play del European Tour hace dos o tres semanas, donde Peter Gustafson jugó, por cierto, que va a jugar conmigo, os voy a dar envidia, un profesional del European Tour va a jugar conmigo el próximo 14 o 15 de junio, ya os contaré. Por supuesto ganará él, pero lo entretenido es que voy a jugar con él. Y Valle Romano a mí es un campo que me ha encantado. No he visto en ningún momento los dos pies juntos salvo en la salida y planos salvo en la salida, pero es un campo que me ha encantado. Me ha parecido imposible de jugar andando, no sé cómo lo puede hacer un jugador profesional y mucho menos el Cádiz portando los bolsones esos, yo no sé si habéis jugado en Valle Romano, un campo magnífico, precioso, me ha gustado una barbaridad, es súper complicado y encima hice un resultado muy aceptable hasta que me fui abajo en los nueve primeros hoyos, solo pudimos jugar tres hoyos más y el hoyo uno es como matar a un padre, o sea, una cosa horrible. Muy bonito, muy bonito, me gustó mucho. Y hablando de match play y de finales duras, nosotros tenemos una serie de noticias que tenemos que mencionar, entre ellas el Memorial, que ha sido todo un espectáculo. A ver, contadme. Bueno, el Memorial, es curioso, ganó, pues de Shambó, creo que sigue en sus 13 este jugador en su forma de jugar, en su forma sobre todo, sus palos, ¿verdad Octavio? Porque, como sabrás, todos los palos tienen la misma medida, es decir, desde un hierro 4 a un pitch. Sí, el mismo light. Sí, el mismo light. Y efectivamente, pues bueno, mira, terminó con menos 15 empatados con el coreano Byung Hoon Han y el norteamericano Kyle Steinle. Y al final, pues un match play muy bonito, pues al final de Shambó ganó. Sí, cayó en el hoyo 2, exacto, cayeron los otros, el americano en el hoyo 1. Exactamente. En el primer hoyo de desempate y el coreano en el segundo hoyo de desempate. Pues sí, parece que el hombre se va sentando y dio la sorpresa. Creo que es la segunda victoria que tiene en el circuito. Sí, yo creo que sí que es la segunda victoria, no tengo los datos aquí. Pero bueno, sorpresas muchas, porque fíjate que Tiger estuvo peleando hasta el último momento por el trofeo, por el premio, pero se desinfló. Creo que tuvo problemas con el pata. Y bueno, la verdad, pasar del puesto, bajó 16 puestos, creo, ¿no? Una cosa así. Sí, sí, pero está curiosamente un torneo que chapó por Branson porque estaba Justin Roth, Dustin Johnson, Justin Thomas, Ricky Poehler, Rory McGinroy, Mark Kuchar, Tony... Bueno, estaba Pete Mickelson, Harry Stenson, Oss Twycen, estaban todos los primeros jefes del mundo, o por lo menos en el ranking mundial, todos los que estaban arriba. Primero de la espada. Sí, bravo por él. Y por cierto, gran actuación del chileno que le gusta a Mariano. Sí, Joaquín Limán. Nosotros entrevistamos... Vosotros no estabais en esa entrevista, pero entrevistamos a su entrenador en el 2016 con el tema del LAC. Estaba además Peric, Alejandro Peric, que es el organizador del torneo chileno de golf y de tenis. Ha sido presidente de la Federación Chilena en el momento en el cual Chile era una verdadera potencia en el tenis. Y él llevaba el gran premio de Chile, lo que pasa es que por temas políticos, por decisiones políticas, no se está haciendo. Y estuvimos hablando con su entrenador, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, y hay una entrevista con él del 2016 en el cual ya anticipaba que estaba haciendo tan buena, tan buena labor que creía que en dos años podía ser un profesional que entraría directamente dentro del top 10 en muy poco tiempo, o al menos en top 50. Y mira dónde está. Pues sí, pues sí. Hombre, hay que destacar tres sudamericanos. Los argentinos que están siempre por ahí siempre tienen su escuelano a uno, pero este en el torneo han coincidido hasta el chileno, Joaquín, Joaquín Neymar, Jonathan Vega, el venezolano y Emiliano Grillo. Exacto. Fíjate que los años Raider siempre se ve un espectáculo, ¿eh? No falles. Pero de eso vamos a hablar de inmediato, pero siento decirte que estamos sobre tiempo. Vale, pues me pido la palabra después. Me pido la palabra. Bueno, venga, vale, a ver si me acuerdo, pero yo quiero mencionar aquí al Ayuntamiento de Guadalajara con Cuyo Alcarde. Vamos a tener una entrevista la semana que viene, estoy seguro que les va a apasionar, con las decenas de eventos deportivos, de fútbol, de judo, de karate, de gimnasia rítmica, de balomano, de un montón de deportes distintos. Además, eventos internacionales, porque esta es la ciudad europea del deporte de 2018. Por cierto, Málaga ya está postulando para la ciudad europea del 2020, con lo cual me seguro que el Golf también tendrá un posicionamiento... Tendrá subsidios, tendrá subsidios, sí. Claro, prioritario, evidentemente. Y bueno, y mencionar al gran hotel Guadalpín Manús con sus tres restaurantes, Jatame, Brasserie y Trattoria, Ilmare, en la cual he podido disfrutar con mis amigos Jorge Armenteros, que es como mi hermano, y Pepe Domingo Castaño, un crack y un tipo absolutamente encantador y entrañable, donde he podido conocerlo en estos tres días mucho más, y la verdad, he conocido a un Pepe Domingo Castaño, es completamente distinto, es absolutamente entrañable. Pero bueno, eso es una historia que quizá merezca un programa especial con él, en el cual como me descuido acabo llorando. Pero eso, ya os lo contaré. Cuídense. Chao, chao, chao y volvemos ya mismo. Chao, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Manús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Manús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700. Gran Hotel Guadalpín Manús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias Un campo divertido, entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Esto, estamos hablando de que tenía que hablar de una serie de recomendaciones y ha quedado grabado, no seas ustedes que son así No hay manera Esto, yo tenía que comentar que además está involucrado el hermano de Chicho en ello que Century 21 les puede dar un servicio internacional en cualquier parte del mundo pero específicamente, por ejemplo Century 21 Dunas se lo puede dar en Las Palmas y conseguir lo que deseen desde una plaza de garaje a un hotel con vistas para comprarlo el tero y gastarse 10 millones o 60 millones de euros que estoy seguro que además el hermano de Chicho les agradecerá Pero si ustedes quieren en la península en Marbella, en Madrid, en Barcelona Centuri 21 Antilla con dos sucursales dos oficinas en Madrid y con un servicio extendido en esas partes de España se lo van a poder dar Exactamente igual que se lo pueden dar el Dublin House que no lo puedo evitar mencionar aquí porque además fue el primer sitio donde empezamos iba a decir a comer no, a degustar Puedes decirlo, puedes decir Mientras que hacemos programas y evidentemente la carrera junto al Guadalpín Manus y vamos a meter un restaurante más que os va a gustar pero eso es una primicia que os daré en breve Y sin más y recordando que Chicho si no le doy el paso me va a romper las piernas con un 7 aquí le tenemos Cuenta Estaba comentando antes de la publi que es maravilloso ver el golf cuando es año de Raider Fíjate todo el mundo se esmera se pelea sacan su mejor golf y así lo estamos viendo en esta temporada Fíjate que bueno ahora mismo leyendo el listado Raider norteamericano en cabeza Patrick Reed Justin Thomas Dustin Johnson Jordan Speed estamos hablando después de Brooks Koepka Ricky Fowler Baba Watson y se ha metido en el octavo lugar ojo se ha metido Bryson Deschambault claro fíjate que sorpresa la victoria de ayer por debajo ahí está Phil Mickelson Webb Simpson Matt Kuchar y Brian Harman tremendo la verdad tremendo porque creo que la gente se pelea estamos disfrutando de un grandísimo año Raider y ahí está y ahí está los resultados o no oye y qué pasó con Rafa Cabrera por cierto que fue muy muy bien al principio igual que Rory que pegó una subida espectacular con un vueltón pero tampoco llegó a conseguir estabilizarse en las primeras posiciones eso vamos a ver está claro que no Rafa hizo un gran torneo fíjate que los números de Rafa fueron el primer día 65 el segundo 67 el tercero 68 y ayer hizo 66 no sí muy bien lo que pasó muy bien el el de Dinamarca se salió Tomasito se salió Norman Olesen jugó de película jugó muy bien Molinari empujado por la gran afición Tifosi hizo otro otro gran resultado con 65 ayer bueno después de donde venía tampoco le hacía falta mucha animación no no totalmente mire lo que ganó la semana pasada y se quedó segundo está subiendo escalafones tremendo como está subiendo para jugar y está metido en Raider de pleno tal vez el mejor jugador como dije la semana pasada de hierro que ahí están las estadísticas las tuvimos comentando la semana pasada no y destacar destacar al al inmortal a Miguel Ángel y esos 63 ayer con 54 años bueno tremendo si llegas exactamente fíjate después la mejor tarjeta ayer perdón ayer el sábado es Lattery que de repente se metió en la pelea y se quedó tercero con un 62 o sea que oye hacer un 62 quieras que no eso se nota oye que es que cada vez cada vez lo comentabas la semana pasada y lo comento ahora cada vez hay más jugadores con 60 y pocas en todos los torneos pero no uno ni dos ni tres hay 10 15 20 jugadores que hacen ese ese recorrido una, dos no, pero mira eso es un buen apunte es la primera vez que me lo dices es la primera vez que me lo dices ¿en serio? sí no había tenido este tipo de consideraciones contigo no, pero bueno estaba dentro del juego pero es verdad cada vez más observable es un buen buen apunte porque se lleva viendo yo también lo que pasa es que no tengo no hay ningún estudio detrás te puedes imaginar son opiniones personales lo que está claro es que el nivel de juego va va subiendo nivel físico va subiendo y si es verdad que el nivel psicológico hace unos cuantos años más de una década que ya llega muy 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 preparado psicológicamente pero claro pero claro para ser 62 63 que es lo que dice Mariano que se están viendo cada vez más habitualmente y en campo nada nada fácil o sea el campo complicado es un dato tener en cuenta y estudiar el porqué cuando juegas en un campo donde ha jugado el European Tour como Valle Romano o la Ryder como como Valderrama o San Roque mismo que ha tenido multitud de pruebas de la PGA y del European Tour te das cuenta lo complicado que son los greeners o sea no es que sea complicado llegar hasta el green sino simplemente hacer dos PAD es la pera limonera o sea que sí que sí lo que pasa es que entonces ¿cómo es posible que estos tíos hagan 62? técnicamente y a mí me gusta mucho es uno de mis palos favoritos de la bolsa el PAD aunque no soy un gran pateador pero sí un estudioso del PAD y resumiendo para los que nos están viendo y viendo la bola tiene un eje vertical y un eje horizontal y el PAD tiene un punto dulce y hay una forma de hacerla rodar que independientemente de lo que tú veas de lo que te llame la atención en la televisión estéticamente casi todos hacen rodar la bola de la misma manera o sea la bola tiene que rodar hacia delante hoy se lo estaba explicando precisamente a un alumno que el problema de lo que ves en la tele es que el green es endemoniadamente rápido eso que significa que cualquier cosa que hagas mal en el movimiento repercute directamente en la bola o sea le genera viendo la bola de frente marcas una cruz y tiene cuatro sitios ¿vale? pues puedes tocarla en cualquier lado no nos vayamos a los extremos de la bola a la fuera de la circunferencia sino más cerquita del centro de la cruz tú tocas la bola por esos lados y la bola ya no se mueve no se mueve igual ya empieza a hacer efectos empieza a moverse todo esto en referencia a lo que dice Mariano de lo endemoniadamente rápido que están los green y lo bien que tienes que hacerlo con el pad para que el corte de un campo de este estilo en los green que yo es que no me había dado cuenta hasta ahora porque no había jugado en campos tan buenos como he jugado no, no lo habías hecho no bueno, sí cuando tenía Handicap 28 que es no no te enteras no te enteras de nada pero ahora que iba en serio con el tema y estaba además estoy mejorando otra vez y jugando un poco mejor y dando clases y buscando que las cosas vayan otra vez bien coño me encontré unos green que estaba sorprendido y además que están cortados de distintas maneras con una velocidad espectacular con unos cortes insisto completamente distintos que en un momento determinado desde una posición la bola va súper lenta y en otra va súper rápida o sea una cosa incluso los ante green que eso no me había dado cuenta hasta ahora nunca me había pasado o sea está cortado con tan mala leche seamos sinceros que como no tengas cuidado al hacer un approach no lo consigues hacer correctamente porque patina aquello una cosa espectacular es la primera vez que me he enfrentado a eso con cabeza con sabiendo lo que estaba pasando porque otra vez las achacaba mi mal juego pero es que era increíble la que estaba padeciendo en San Roque y en Valle Romano que Valle Romano desde aquí animar a todos los que nos ven que si tienen la oportunidad no las desperdicien de aprovechar si tienen la oportunidad de jugar en green es así que no les resulte defenderse del sueldo del mes porque suelen ser campos relativamente caros porque están muy bien cuidado si tienen la oportunidad de hacerlo jueguen porque vale la pena para apreciar realmente donde patean estos jugadores claro es cuando lo sabes el tipo de superficie y lo difícil que es y lo fácil que es hacer una corbata como escupe la bola el hoyo cuando la bola no había bien tocada y ahí es cuando realmente te das cuenta lo difícil que es patear bien si si oye que estamos en 10 minutos esto luego le doy a chicho la palabra que si no se enfada verdad no bueno lo justo nada más ya no juego más me voy recordar que que si ustedes quieren hacer algún tipo de sesión de coaching ya sea jugando al golf o sin jugarla tienen una empresa única especial posiblemente la mejor del mundo coaching golf y que además si no quieren hacerlo jugando al golf tenemos una segunda marca que se llama juego interior y si esto no les sirve y necesitan otro tipo de servicio mi negocio web ustedes quieren viralizarse en redes mi negocio web quieren vender en redes sociales mi negocio y en internet en general mi negocio web quieren tener una página web espectacular mi negocio web espectacularmente hemos llegado al final de esta segunda parte y volvemos ya pero ya mismo cuídense chao escuchas coaching golf radio juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guion interior punto es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de Mariano Ángel Puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales Amazon Google Play y iTunes el corte inglés y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es en el corazón de la costa del sol Gran Hotel Guadalpín Banús un espacio privilegiado frente al mar ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús restaurantes temáticos de máxima calidad amplias terrazas impecable servicio música en vivo parking gratuito un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa reservas al 952 899 700 Gran Hotel Guadalpín Banús en la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto Puma4.com el 4 con número escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio aquí estamos de vuelta y Chicho está reclamando la palabra que no ha dicho ni mu antes ala venga todo tuyo bueno comentando un poco el equipo europeo cómo van las cosas ahora mismo Francesco Molinari va encabezando ese equipo Raider ya le ha quitado ese primer lugar a a Hatton le sigue Justin Rowe Rory McIlroy John Rang Tommy Fleetwood Alex Noren y como no se ha metido en el octavo lugar Rafita Cabrera Bello muy bien en el noveno está Sergio García en el décimo se ha metido ya el danés Jorvan Olesen y le sigue después en el décimo primero Rob Fisher y ojo al dato quién se ha metido en el décimo segundo Ian Polter tremendo por eso digo que es que los años de Raider todo el mundo quiere la pelea todo el mundo quiere jugarlo quieren representar Europa ojo nadie cobra por ello nadie cobra por ello vale es un torneo donde nadie gana gana me refiero económicamente lo que te gana es esa gran copa y lógicamente el el prestigio el prestigio el beneplácito de la galería no llevan ni la publicidad en la bolsa ni la publicidad en la ropa nada no llevan nada exactamente nada exactamente y ahora que acabas de decir un detalle de la publicidad de las marcas que patrocinan a los jugadores es curioso el equipo norteamericano fíjate el detalle que me acabo de dar cuenta Patrick Reed Callaway Justin Thomas Tyler Justin Johnson TaylorMade Jordan Speed Underham Bruce Koepka Nike Ricky Fowler Puma y Baba Watson y el octavo se repite con Puma pero los ocho primeros son todos diferentes bueno quitando el octavo vale pero hasta el séptimo jugador son todos diferentes diferentes marcas vale o sea que ahora mismo es como el reparto está equilibrado entre comillas porque Puma está doblado nunca mejor dicho pero son detalles que me gusta comentar datos curiosos para que la gente pues no se fijen en esas cositas pero es curioso que Puma esté doblada porque no parece la marca puntera verdad pero ahí están claro después por ejemplo si es verdad aquí aquí tristemente es poco conocida pero tiene muy buen material Puma es Cobra también Puma Cobra y es Adidas es Taylor Mendes es todo el mismo grupo no no lo sé no 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 Taylor Mendes y Adidas si va por otro lado Taylor Mendes Adidas va por otro lado y Puma y Cobra por otro lado vale creía que era lo mismo pues perdonar no 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 van por otro lado fíjate el equipo europeo Molinari con Nike Pink Hatton Taylor Mendes Justin Rose Nike se lo vuelve a repetir con Rory McIlroy Taylor Mendes se vuelve a repetir con John Run Nike otra vez con Tommy Fleetwood el único Callaway va a ser Alex Noren y Tyler con Rafa Cabrera Bello ya hay mayor vamos se reparten un poquito el tema entre Nike y Taylor Mendes y sin embargo Callaway se queda solo junto con Tyler entre los ocho primeros muy curioso lo de las marcas efectivamente tienes toda la razón porque la tecnología está ahí y es curioso es muy curioso nada de eso le va a servir no 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 para nada después ya hablando del ranking mundial Justin Thomas sigue líder Dustin Johnson segundo Dustin Rose cuarto lugar John Run Sergio García sigue en el puesto 14 y sube un puesto en el puesto 24 Rafa Cabrera Bello estamos insisto un año de rider yo creo que ya las posiciones se van colocando todas ya de por si Rafa ha confirmado que va a estar otra vez en el Open de Escocia donde va a defender títulos y creo que también va a estar en el Open de Irlanda la antesala del British exactamente y dentro de dos semanas a partir del creo que es el día 14 la semana del exacto la semana del 14 al 17 de junio el US Open y la semana que viene que se va a jugar el US Open Championship Internacional perdón que se va a jugar en Inglaterra no sé exactamente porque no tiene ni premio ahí no sé la verdad me tiene un poquito sorprendido porque no hay premios no sé exactamente qué torneo se va a jugar este próximo fin de semana en Inglaterra porque te pone te lo pone como US Open Championship Internacional creo que es clasificación pero si es el US Open y se juega en Inglaterra tiene menos sentido todavía no sé es una cosa muy rara que hay un torneo puede ser la clasificación para el US Open puede ser desde Inglaterra claro y después está se juega el Open de Austria que es la semana que viene o sea el día del 7 al 10 ese fue el que ganó Rafa exactamente este que ganó Rafa el primer torneo que ganó Rafa el primer torneo que ganó Rafa exacto y aquí pone que es el día 4 y 5 que es la clasificación para el US Open efectivamente se juega en Inglaterra que se juega hoy o se jugó hoy y mañana vale el US Open se juega el día 14 y después viene el BMW International Open un gran torneo que ha ganado Sergio García y Pablo Larrazabal sí sí que le gusta mucho jugar y después ya para finalizar se va a jugar el Open de Francia el 28 de junio donde bueno en la misma en la misma sede que la Rafa en la misma sede y no me extrañaría nada no sé podría ir algún jugador norteamericano a jugar para conocer el campo pregunto puede ser puede ser porque no porque no depende de los de los contratos que tenga exactamente ten en cuenta que se va a jugar ojo al dato 28 de junio el Open de Francia el 5 de julio se va a jugar el Dubai Duty Free el Irish Open y la siguiente semana el Aberdeen se va a jugar como no el Open de Escocia tres grandes torneos con premios que están cada uno en 7 millones de dólares ahí va a haber una gran pelea porque se va cerrando después viene el Open británico que se va a jugar el mes que viene del 19 al del 19 perdón al 22 de julio pero se va cerrando el círculo porque ten en cuenta que para meterse en el equipo Ryder pueden entrar incluso a última hora en los últimos torneos de agosto hasta agosto llegan claro evidentemente pero fíjate que tres grandes torneos seguidos Alemania Francia Irlanda y Escocia todos ahí metidos en un paquete me encanta me encanta va a haber una pelea muy dura bueno ya María lo va a cortar normal estamos fuera de tiempo nunca os acostéis nunca os acostéis en un sueño ni os levantéis en una esperanza que además lo he escrito yo y por otra cosa comentar que si necesitáis algo de bisutería de un magnífico nivel para regalar o para poneros vosotros que os vendría bien y a ver si así mejorará esa cara que tenéis con unos pendiencitos en buenas condiciones si si me mejora la cara no lo compraría all2chicas eso ahí all2chicas.com y luego por cierto después de esta pequeña parada hablamos de chicas y os parece bien vale luego tengo unas noticias fresquitas venga cuídense volvemos ya escuchas Coaching Golf Radio del fútbol al balonmano de la natación al tenis del cárate a la gimnasia rítmica en Guadalajara el deporte se vive con pasión todos los colores todos los deportes toda la afición Guadalajara Ciudad Europea del Deporte 2018 disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí de nuevo señoras señores somos nosotros los únicos los incombustibles por cierto hay un artículo en soygolfista.com mío por favor leanlo si les apetece pero merece mucho leer la revista se pueden dar de alta en soygolfista.com.co una revista digital que les va a encantar y van a recibirla en su correo todos los meses y con esto doy paso a las estrellas del golf los reyes del golf los sultanes del suine para que hablen no de michelines sino de todo lo contrario de esbeltas figuras femeninas que juegan de maravilla y que estoy seguro les van a deleitar con los comentarios de Octavio especialista en todo el circuito femenino te has visto que bien lo hago bueno si muy bien mira muy bien se ha disputado el usa open femenino fantástica la actuación de Carlota Siganda y quiere decir que también fueron a playoff una chica coreana y Ariya Hatunagan que fueron la ganadora y Heung Yu y King que fue la que fue con ella a playoff el montante en premio disparatado comparado con el circuito europeo 900 mil dólares para el primero 540 mil para la segunda Carlota se reembolsó 349 mil dólares que barbaridad destacaron campos un poquito duro para ella bajaron del par hasta el puesto número 9 a partir de ahí ya con el par del campo y destacar la española Luna Sobrón que con más 6 pasó el corte 29 mil 225 dólares a Sara Muñoz que también pasó el corte y se nos quedaron fuera que estuve viéndolo antes voy a repasarlo para no equivocar si no recuerdo mal era Carmen María Hernández perdón María Hernández que se nos quedó fuera por otro lado hay que hablar un poco del circuito europeo femenino un asco se han ido a jugar no tienen tienen una prueba hasta el día 20 en Tailandia donde probablemente no entren las chicas que les están sirviendo para rellenar el letras y a su vez el letras se está llenando con la gente que no está jugando por no haber pruebas el circuito superior en lo que sería el Ladies European Tour y todas estas chicas al final están sirviendo de relleno y no entraría a Jenny y no le sirve luego para para entrar en los torneos donde hay un montante en premio importante o por lo menos mayor que el que se están disputando ahora se acaba de jugar en Francia si no recuerdo mal y ahora se van todas para Finlandia Jenny está en Finlandia nos pasó el corte en Francia y destacar como siempre los desplazamientos de todas las chicas españolas y no solo así sino de todas las europeas que se están moviendo intentando superarse día a día y que los costes son muy elevados y ánimo a todas ellas destacar también la presentación del Santander Tour del torneo a nivel nacional de chicas también que tiene 11 pruebas y curiosamente no repite ciudad y está muy bien a medida que se vayan discutiendo en programas reunideros iremos hablando un poquito más de ello tiene su propia página web por el que esté interesado en meterse y ya iríamos dando un poquito más de información a medida que vayamos avanzando pero es increíble que con el nivel de premios que hay en Letas pueda jugar gente y pueda mantenerse porque a ver un desplazamiento no, no, no se mantienen lo hacen Mariano esto lo hacen porque tienen que jugar o sea si no tiene un nivel competitivo o sea tienen que moverse y estarán todo esto son 3 o 4 mil dólares fácil claro, claro muchas de ellas estarán pasando hambre pero es que tienen que hacerlo coño y es que eso gana 5 5 son los que pueden ganar en eso no, ni siquiera 5 bueno es que no tienes dinero entre los sponsors arañas por aquí y arañas por los y vas arañando y así vas haciendo más o menos montones pero no te da para vivir claro lo que quieres intentar es seguir compitiendo para que no se vaya porque le llegará una oportunidad tarde o temprano bueno esto me pone de muy mala leche y la noticia fresquita era le gustaría jugar en pelota ¿cómo? favor en pelota hay un campo en Francia donde se juega privadera en verano y es un campo y es un campo nudista o sea lo que aquí en España de toda la vida es jugar en pelota picada yo no podría jugar yo no podría jugar por el metal ¿no? se llama el focker yo no podría jugar pero ¿y a ustedes qué les parece la idea de que se junten cuatro amigos? pues detestable porque ver a mis cuatro amigos en pelota y a mí mismo es detestable no hombre tampoco será tanto algo bueno tienes que tener sería horrible tener que aguantarlo no sé a mí me parece en el caso ese de cuatro amigos a mí lo que en mi duda cuando vas a marcar la bola ¿doblarías la rodilla? pues no pero ves ya entramos en el matiz gay ahí ahí está lo del campo lo estaba buscando y lo han quitado porque estaba en las redes lo han quitado lo han quitado ¿no? lo han quitado estaba en las redes y lo han quitado y lo vi la semana pasada creo que fue el jueves o el viernes es que todo el tema nudista por lo visto tiene unas reglas que no lo sé lo desconozco conozco una parte pero desconozco hasta dónde llegan las reglas creo que tienen temas igual de de fotos se puede sacar algún tipo de determinadas fotos entre las familias no se pueden publicar si se publican será de espalda no, no sé tienen una reglamentación vamos a hacernos una foto en el 8-18 como el final y tanto imagínate el espectáculo no tiene sentido y lo publicamos en Facebook no tiene ningún sentido aunque te adviento que ahí tenemos un negocio hacer la Federación Internacional de Golf Nudista y hacernos presidente vicepresidente y vicepresidente segundo genial sería fantástico el eslogan no se equivoque de bola totalmente vale mulligan tenéis dos minutos aprovechar para lo que queráis para un mulligan para un tema bueno yo me despido con una noticia triste sigo diciendo lo mismo de Guatemala es triste por ahí en las redes sociales corre la ceniza cubrió el campo de golf donde se jugó no hace mucho tuvo un evento muy especial y que no me acuerdo ahora como se llama demonios pero bueno eso es lo de menos lo importante es que no se pierda más vida que la lava y la ceniza no se lleven a más gente por delante la pérdida de niños y seres humanos bueno son lo mismo niños y adultos quería decir que no que no haya más pérdidas la última vez que me conecté eran 33 las pérdidas creo yo tengo que hablar que no he hablado por que soy un desastre con Ana Martínez que estuvo aquí con nosotros que es la directora de Heidi Sings en toda Latinoamérica que está afincada en Guatemala y que lleva ese campo entonces voy a hablar con ella la reunión creo que sea la reunión puede ser puede ser sí no me acuerdo ahora ahora mismo bueno yo tengo compañeros en Guatemala tengo buenos amigos en Guatemala están todo bien gracias a Dios y bueno sé que la Curroja ya ha lanzado un número de cuentas de Ban Rural al nombre de la Cruz Roja de Guatemala guatemalteca y bueno que pueden estar a mí lo pone aquí si desea hacer una donación internacional puede depositar a la cuenta 303 30 369 9352 de Ban Rural al nombre de la Cruz Roja guatemalteca bueno un fuerte abrazo para todos mis compañeros y amigos de Guatemala que viva el rey Sacapa Rom Sacapa como digo yo y bueno yo creo que es un gran país y un abrazo para todo mi amigo que tengo no se merecen los reyes pues con ese final nos despedimos cuídense gracias por estar ahí hasta el próximo programa que para mí será mañana para ustedes señores los sultanes de Aswin el próximo lunes lo grabamos y el miércoles lo metimos chao un abrazo adiós chao chao escuchas Coaching Golf Radio Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo Guadalajara España desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es en el corazón de la costa del sol Gran Hotel Guadalpín Banús un espacio privilegiado frente al mar ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús restaurantes temáticos de máxima calidad amplias terrazas impecable servicio música en vivo parking gratuito un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús en la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Century 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla-centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 Antilla creamos hogares del fútbol al balonmano de la natación al tenis del karate a la gimnasia rítmica en Guadalajara el deporte se vive con pasión todos los colores todos los deportes toda la afición Guadalajara ciudad europea del deporte 2018 disfrútala Ayuntamiento de Guadalajara Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos hándicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos consejos claros ¿quieres saber más? busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar